Hola, yo soy Linda Castañeda del Departamento de Didáctica y Organización Escolar y en este vídeo queríamos abordar una parte también del tema 4 y de todo esto del profesor como comunicador para entrar en una cosa que tenemos que hacer todos los días los profesores y es presentar oralmente conceptos o las clases o proyectos no solo a nuestros alumnos, también a los padres y también a los colegas pero no solo para profesores, también si somos investigadores tendremos que comunicar ese tipo de ideas y si tenemos casi cualquier trabajo hoy en día nos exige hacer presentaciones orales esas presentaciones que al final son parte de nuestro día a día como trabajadores presentaciones que a veces pensamos que están determinadas por si yo tengo innatas habilidades para comunicar en público o no las tengo y a veces aunque no las tengamos lo tenemos que hacer porque es parte de nuestro saber profesional con lo cual tenemos que tener algunos datos, algunas pequeñas pistas no solo de cómo no hacer una presentación somnolienta, somnífera o una presentación excitante y llena de energía sino también cómo hacer que nuestro mensaje, que es lo verdaderamente importante llegue adecuadamente a nuestros alumnos a nuestros alumnos y a los que nos están oyendo convencerles, no en vano se trata de convencerles de que el mensaje es el debidamente apropiado para conseguir que una presentación visual o una presentación oral en cualquiera de sus formas tenga éxito hay tres momentos clave el momento de preparación de esa presentación el momento de elaboración de una presentación visual que queramos que nos ayude en esa presentación si es que decidimos hacerla con presentación visual y el momento de la presentación en sí misma el momento de hablar en público pero claro, intentar explicar todo esto en un vídeo es como intentar meter toda la arena del desierto en una botella así que vamos a hacerlo en tres momentos y siempre dando pequeñas pistas después podéis abundar en más conceptos en este vídeo en concreto queríamos abordar la parte inicial cómo preparar una presentación diréis, vale ¿cómo preparar una presentación? lo primero que necesitáis sin duda es vuestra cabeza vuestra cabeza y aquello con lo que tomáis notas si tomáis notas con un cuaderno, con una servilleta, con el ordenador, vale pero el ordenador lejos lo primero que necesitamos es entender qué es lo que queremos decir a quién se lo vamos a decir y cómo se lo vamos a decir se trata en primer lugar por supuesto de conocer nuestro tema al derecho y al revés la mayoría de los docentes solemos ser expertos en nuestro tema con lo cual eso está conseguido pero no sólo se trata de conocer el tema en general sino de saber esa cosa que vas a contar en esa presentación cómo podría moverse en el campo de conocimiento e intentar dominar todos esos momentos del campo de conocimiento además tendremos que hacer reflexiones sobre quién es nuestra audiencia cuántos años tienen qué cultura tienen qué problemas pueden tener para abordar el tema cuál es el objeto de la reunión si es que tenemos una reunión o si tenemos una clase o no es una conferencia a lo mejor es un congreso depende qué tipo de presentación voy a hacer voy a hacer una presentación más participativa o voy a hacer una presentación formal o voy a hacer una presentación en la que pediré la participación activa de mi público esto dependerá de lo que queramos decir del mensaje y en el mensaje tendremos que hacer explícitamente un esfuerzo por trabajar cómo es ese mensaje qué partes va a tener además de qué estructura le vamos a dar la presentación y por supuesto qué ejemplos y qué metáforas visuales usaremos eso ya irá poco a poco lo primero de todo por supuesto hay que conocer a la audiencia conocer si los de delante están muy interesados pero a lo mejor ella que está un poco más acá pues no está tan interesada en la presentación es igual tenemos que conocer cuáles son sus expectativas y cuáles son sus intereses y cómo esa audiencia va a recibir el mensaje y dependiendo de cómo sea nuestra audiencia tendremos que ajustar niveles ajustar niveles de formalidad en el trato de tecnicismos en el tipo de lenguaje que vamos a utilizar el tipo de humor que podemos usar etcétera, etcétera clave el mensaje el mensaje que queremos que además nuestra audiencia sea la que sea recuerde y se una a nuestro mensaje y con qué mensajes nosotros nos solemos unir nos solemos unir solemos recordar mensajes simples pero no simplones mensajes que nos sorprenden mensajes concretos es muy importante que intentemos hacer que nuestra audiencia empiece a pensar en cosas que no están previstas en el mensaje porque se perderán en sus pensamientos y perderán nuestro mensaje un mensaje creíble que no le contemos a nuestra audiencia algo que no estemos convencidos de que es verdad un mensaje emotivo no sólo el amor es una emoción hay mil emociones y a ellas debemos recurrir para que nuestros mensajes se recuerden y sobre todo que nos cuente una historia que el mensaje cuente una historia y claro para contar una historia hay que construir una buena historia y cómo es una buena historia ¿os acordáis de primaria? sí una buena historia un buen cuento tiene una introducción un nudo y un desenlace o lo que es lo mismo en el campo de una presentación sería contextualizar el tema proponer un problema o un tema que no esté conocido lo que vamos a descubrir y descubrirlo o solucionar ese problema eso significa que tendremos que primero pensar en la audiencia después pensar cuál es el mensaje clave que vamos a utilizar después dividir ese mensaje clave en tantos temas como consideremos y de cada uno de los temas buscar afirmación lo que vamos a solucionar de ese tema y evidencias o explicaciones que expliquen cada uno de esos temas y por último elegir cuál va a ser el mensaje clave con esta con esta pequeña con esta primera estructura podremos crear una estructura de la presentación en sí misma en primer lugar pues un breve agradecimiento ayuda mucho trabajar con un rompehielos unas preguntas para empezar después contarle a la audiencia de qué le vamos a hablar una pequeña agenda o un menú y después empezar con el desarrollo de las ideas finalmente re insistir nuevamente en el mensaje final o el mensaje clave que se tienen que quedar y hacer un pequeño agradecimiento y dejar nuestros datos para por si tienen nuevas preguntas y abrir por supuesto un turno de preguntas si es que el tiempo nos lo permite por supuesto eso se refleja en un guión en un guión que nos ayudará a trabajar el futuro y a organizar todo eso que hemos pensado en algo manejable y que nos ayude con los siguientes pasos de una presentación con los siguientes pasos